Chachos Alguien me puede explicar Que mierda se esta pasando hoy con RD Porque me cago en la madre Me cago en la madre Bien Pues hoy Hoy yo pensaba que iba a ser un día Relajado Full de pana Netflix and chill Pero no es así Ya hemos reaccionado a Rochi RD Que ha salido hace poquito Ya esta en el canal A Bullying 47 con Rosalie Rubio Piqui Pavo A Lápiz Consciente con John Gatillo Y Braulio Fogón También esta en el canal La bobina de Kirikuru Y ahora faltaba este Singa de Honguito Wa Y el Chucky de Le Wa Me apetece muchísimo Loco Porque solo he escuchado una vez Al Chucky Y también solo una vez a Honguito Es decir que Chucky Me gustó muchísimo El tema que sacó Más de un millón de visitas ya De verdad me encantó ese tema Muy duro Así que nada Honguito Wa Chucky Calmao Así que nada muchachos Daros likeazos Suscribiros Actuar la campana Seguirme en Instagram ArrobaDuking Y este vídeo no ha notificado Así que Pues deja un like Y un comentario Antes de seguir viendo el vídeo ¿Vale? Para que el algoritmo de YouTube Diga Bueno Este tipo está matando Tú sabes No me entiendes Vamos para allá ¡Mmm! ¡Es verdad! ¡Puta! ¡Despaca! ¡Puta! ¡Joder! ¡Hala! ¡Hala! ¡Quiero una diabla, diablona, mamona, chupona! ¡Ella por los Jordans de una ya se descontrola! ¡Ella lo que quiere es Singa! ¡Desácala! Ella lo que quiere es Singa Singa es su madre Singa Singa Lo mismo que Chinga, ¿no? Chinga Leche como no es nada Singa Singa Dime lo que ella quiere Dime, dime, dime lo que quiere Singa Mami, ¿qué es lo que tú quieres? Dime, dime, dime ¡Dime, dime, dime! Durísimo ¿Qué es esto? Bueno, ¿esta tipa come sangre o qué le pasa? He de decir que me gustó más la voz que ponía en el otro tema O sea, es que el otro tema, loco Es una locura A ver, Chucky Dele, guau Compra valor en el corp... Es que era... Era una voz Dios Me gusta más esa voz, ¿eh? Más agresiva Más rompedora Este es un guito, ¿no? Joder, es que ni parece que sea... Pues ahí está lo que estaba comiendo la tipa Un chupa chupa Y por eso tenía la lengua roja Es que ni parece el Chucky el que está cantando El que canta no parece ni el Chucky ¿La fea o la feria? La fea, nada Esa a mí no me preocupa La feria La feria No, esa... La feria A ver Dice feria, ¿no? La feria Esa a mí no me preocupa No sé Ah, la feria La feria es el dinero El bling bling El cling cling Cash cash Money money Vale, vale, vale La feria Claro Sí, 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 sí La feria la tengo en los bolsillos Enseando con el Chucky De una vez De la ratrillo Vamos a pan de guardo 27 que jodillo Tú no eres famoso Y babón Y pego ratrillo Un guito está matando, ¿eh? Un guito le mete Muy buen tema Muy buen tema Sí, loco Lo mismo digo Primeros rochis ahora un hito y el chucky no no es que dios mío qué pasa yo quiero una mala 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 perro puta una mala 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 perro el chucky anda desacatado en gente anda modo loco modo psicópata ella sabe que yo soy la fruta cuidado cuidado a ver lo que te va a morder aquí ya si tiene una voz más desgarrada más parecida a un grito ni se puede ni se puede abrochar en la gorra no por el pelo que tiene el hijo de la gran puta aquí si tiene una voz más desgarradora que al principio me sorprende también muchísimo que no sea el roche en el videoclip plan por ahí como son de los guay todos y tal está duro el tema está mejor de lo que me esperaba al principio estaba bueno tal pero ha conseguido llevarme y decir que está bueno la verdad tú sabes niño me gusta escuchar eso no sé por qué está duro tío está muy duro el alcalde mucho aprecio a roche y estos chicos también obviamente a roche y les ha apoyado muchísimo y los ha empujado muchísimo no supongo así que nada darme la cazó para mí este deposit es un 8 de 10 está bien no de darle a suscribiros a la campana a seguirme en instagram a robo de ok mi nombre es edu nos vemos en la próxima peace